Hola gente de YouTube, bienvenidos a Autonomino Bueno, pues hago este vídeo para deciros que las nuevas personas que están viendo este vídeo y no están suscritos, quiero deciros que el botoncito debajo, de color rojo es gratis, o sea, tú le das te sale pues un pantallero un pantallero de gris y tienes que activar la campanita para que te lleguen notificaciones así que, es gratis mira, Pedro Sánchez dice que es gratis, así que baja abajo, suscríbete y disfruta del vídeo, gracias